Es mi equipo el ganador Ustedes de mi equipo no aplaudan con ella A ver, mi equipo el ganador No, mi equipo es el que va a ganar Ah si, ah si, porque mi equipo es bien inteligente Mira, mi equipo se sabe comerciales Pinta con confianza, pinta con La veré señora, con una brocha Mira, si decía el comercial Mira, mi equipo si se sabe comerciales La cerveza es Ahora Victoria, un vicio Mira, mira abuelita, mira abuelita Mira, con sal y limón bien escarchado Con esto hasta se me olvida el coronavirus Mira, pero hay algo que si se sabe en ellos Mira, mi equipo le va a ser bien bonito Como la canción Me va a ser bien bonito cuando yo diga Llego el pavo Y todos le van a hacer Llego el pavo Llego el pavo Llego el pavo Eso es el lugar de pavos parece guajolotes Ni siquiera hablaron, como ni como van a decir Mis pavos son nudos Mis pavos son nudos O sea, nice Obvio Ellos hacen ya, no más En la manita de hacer Mira, vamos a darle un siguiente premio Tráete un siguiente premio A quien si le haga bien bonito ¿Sale? Oye, ya no vamos a dar premios ¿Por qué? No, pues nadie quiere premios ¿Por qué? No, pues si quisieran premios Mira, todos aplaudirían Y nadie aplaude Bueno, más o menos Más o menos Medios interesados Pero si quisieran premios La verdad Gritarían y nadie grita Bueno, así gritaron Pero si quisieran premios La verdad Chiflarían y nadie chifla Uno y otro Y otro por ahí Tío, tío, tío No, mira, la verdad Si quisieran regalos La verdad Nos encuelaríamos No, no, no No, 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 es cierto La muchacha Ah, no, no Ah, sí, vamos a dar